Hola mis corazones, espero que se encuentren fenomenal Para nosotros es una gran bendición tenerte aquí Para los que aún no nos conocen, yo soy Yunaika Y yo soy Nacy Y sean bienvenidos a Corazones Gemelos Mis corazones, en el video de hoy estaremos reaccionando a Chimbal Park El nuevo parque de dinosaurios de México Ustedes saben que a nosotros nos encanta todo lo que es parques de México Y más eso que son de dinosaurios, primera vez que vamos a ver un parque con esta temática Así que estamos seguras que el video va a estar genial Pero antes de comenzar con el video no olvides suscribirte al canal Y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos Ahora si, empecemos Hoy en Ray Vlogs nos aventuraremos hasta la cima del cerro El Chimalhuache A la nueva atracción turística llamada Chimal Park Un auténtico Jurassic Park en Chimalhuacán Formado de colosales dinosaurios animatrónicos Acompáñame a descubrir esta nueva atracción en mi bello Chimalhuacán Bueno amigos por fin hemos llegado a la entrada Ya había pasado por aquí varias veces Siempre me pregunté que es lo que iba a hacer Pero por fin lo sabemos La entrada está bastante épica para lo que es Chimalhuacán La verdad y ahí dice parque ecoturístico Chimalhuache Chimal Park Ahí está, gran inauguración viernes 6 de enero a las 13 horas Oigan amigos no puede empezar bien la diversión Sin comprarme mi propio dinosaurio acá 100 pesos A ver Cuidado amigos aquí ya me están amarrando aquí mi Treseraptop Para que no se me vaya volando Estaba viendo aquí que el señor igual me reconoció de los videos Que bueno que me reconoció de los videos ¿Quieres mandar un saludito o algo? Un saludo a todos los amigos y compañeros del parque del pueblo Saludos para aquí para la gotita de agua Oigan amigos creo que mi Treseraptop ya se está muriendo Véanlo nada más Bueno amigos ya acabamos de entrar aquí al parque Afortunadamente el día de hoy al parecer es gratis Porque no me cobraron nada Adquirí mi propio dinosaurio Que está medio moribundo Pero aquí anda también Vean nada más aquí también hay un jeep También es la primera vez que veo personas en Zancos Están bastante altos Mis corazones de verdad que me están encantando las primeras imágenes del video Porque en primera se ve que es un lugar como que muy muy familiar La familia como que decide en ese día reunirse a llevar a sus niños A disfrutar de este lindo lugar Ojo las imágenes iniciales súper bonitas Me ha dejado impresionada los grandes que llegan a ser estas imitaciones así de dinosaurios Incluso suelen hasta moverse y como que abren la boca y todo Como si fuera prácticamente real Me encanta el realismo exactamente que tienen todas estas imágenes De verdad y también me encanta de que siempre está acompañado de muchos vendedores Vendiendo absolutamente de todo en este caso los globos Y aclarar que aquí en Cuba también suele ver esto Pero fundamentalmente cuando hay ferias, carnavales y cosas así Como que todos los vendedores salen a vender Vaya lo que se le ocurra y en este caso globos también Es de aclarar que aquí en Cuba principalmente en La Habana Hay un sitio justamente así que hay dinosaurios también súper grandes Que se mueven también Nosotros obviamente no hemos tenido la oportunidad de ir Pero sí hemos tenido gente cercana que han ido Hemos visto fotos y es muy bonito también el parque Aquí me gusta también que hay como que personas del arte Como esos que están en zancos Como que hacen que la atracción sea muchísimo más emocionante Y que no sea solamente tú fijarte en los dinosaurios Que sí el objetivo principal Pero sino también disfrutar del arte y la cultura que hay en esos sitios Es verdad que sí Y las primeras imágenes señores, espectaculares También lo bonito de aquí está el lago artificial En este parque llamado el Chimalhuache De hecho ya he venido a explorar antes de que construyeran todo esto Por aquí hay un aviario e incluso hay un zoológico Oigan amigos, he estado caminando y caminando Y no veo ni un dinosaurio más que este Y el que compré en la entrada Qué rollo Yo tranquilamente me estoy escabullendo por un lado Vean nada más la fila es tremenda, tremenda, tremenda Oigan amigos, ya me arrepentí de haber comprado este globo de Triceraptus Está muy chido y todo Pero ya me arrepentí Debería de regalarlo Oigan Será muy fácil si les digo a las personas Que si no dicen nada se los regalo Si llego y les digo Oye, si no dicen nada te regalo este dinosaurio Oye, estoy regalando ese juguete si no dices nada quieres jugar Si no dices nada quieres jugar Ya perdiste Perdiste Oye, estoy regalando ese dinosaurio si no dices nada quieres jugar Perdiste No tenías que decir nada Chale, por ahora todos van perdiendo Oye, estoy regalando este dinosaurio Si no dices nada, ¿quieres jugar? Ya perdiste Bueno, iré más para allá Oye, te regalo este dinosaurio Si no dices nada, ¿quieres jugar? Perdiste Oye, te regalo este dinosaurio Si no dices nada, ¿quieres jugar? Si no, ¿qué? Perdiste Mis corazones es prácticamente una broma Porque él también lo dice tan rápido Cuando le da chance a las personas Como que de interiorizar lo que le están preguntando Y obviamente la mayoría de las personas caen Pero es una dinámica, está divertida Señores, el parque está llenísimo Ahí casi nadie puede caminar Porque las filas son enormes Yo imagino que será para acceder A ciertos lugares donde están Exposiciones de dinosaurios y así O no sé si darán comida, venderán comida No sé, porque es verdad que había una fila Y tuvo que saltarse Una fila grandísima Y me río todo, señora Oye Te regalo este dinosaurio Si no dices nada, ¿quieres jugar? Perdiste Amigos, nadie lo ha ganado hasta ahora Aún lo conservo No todas Oye Te regalo este globo si no dices nada ¿Si quieres jugar o no? Seguro ¿Si te gusta? ¿Cuál es tu dinosaurio favorito? Ganaste, por fin Después de 40 intentos Atácalo de mi mano Porque Jala lo duro Ganaste, por fin Bueno amigos Por fin acabamos de llegar aquí Al parque Donde Acaban de poner esta exhibición De dinosaurios Mejor dicho A la sección Porque ya habíamos llegado Incluso desde hace un momento Como vieron Ese globo que regalé Estuvo difícil Que se lo ganaran Y eso Que la única condición Era que no dijeras nada Pero Se lo llevaron No vale mucho Vale 100 pesos Pero espero que el que se la ganó Lo disfrute Sin decir nada Así que bueno Disfrutemos de esta nueva atracción Aquí en el parque El Chimalhuache Perdón Así que disfrutemos De esta nueva sección Aquí en el parque El Chimalhuache Yo incluso Ya he explorado Este cerro de noche E incluso He acampado aquí He estado al pendiente Del parque Si quieren puede pasarse Por los demás videos En el canal Oigan amigos Las buenas ventajas De hacer los videos Es que me dieron aquí Acceso A la parte Donde no dejan pasar A los demás Miren ahí están haciendo Una línea Miren pues Aquí tenemos Una plataforma De donde Es donde aterrizan Los que están viniendo De la tirolesa Me acabo de dar cuenta Que los animales De aquí Mejor dicho Los dinosaurios Son animatrónicos Y eso está Muy genial Un parque Un poquito innovador Aquí en el Chimalhuacán Mis corazones Wow Tiene incluso hasta tirolesa Ya lo que le faltaba Jamás me hubiese imaginado Que tuviera este tipo De atracción Me encanta también Esto que tiene Este diseño Así como con un lago Entre la parte Por donde se camina El trayecto De verdad que está bellísimo También no hay nada Mejor señores Que una tirolesa Con esas vistas tan preciosas Tú ver del aire Esos dinosaurios tan grandes También Me encanta señores Ese lago Que pasa por ahí Creo que es artificial Pero señores preciosos Creo que no le falta nada Tiene tirolesa Tiene aparte De las atracciones Encantador el lugar Pero que el lugar No lo tenemos Como que bien ubicado En que estado queda Exactamente Eso iba a decir Tiene que comentarnos En que estado Específicamente queda Y date cuenta Que también tiene una mezcla Como que de desiertos También como que tropical Por las palmas Es una mezcla Y bien interesante Con ese lago también No sé Súper interesante el video En la punta del Chimalhuache Está bastante bien Miren incluso Aquí vienen unos Unas lanchitas Que pueden pasar aquí Por todo el río Un paseo jurásico Miren por ahí viene ya El que viene en la tirolesa Y aquí alguien Tiene un freno de mano Mirenlo La verdad es que felizmente Aquí en esta atracción Me siento como si estuviera Realmente en Jurassic Park Así que bueno Se me perdió el señor Que me iba a dar la información No más Acaban de chocar acá Bueno amigos Como pueden observar Pues hay gran variedad De dinosaurios Y eso que apenas Vamos iniciando Lo que está chido Es este paseo jurásico Por un río Adentro de Chimalhuapark Pero si no eres tan pro Mira lo que te puede pasar Se te puede hundir Ahí más parque al Titanic Es más Voy a enchocar Cuidado Nada más Esto se está descontrolando Puede haber un choque ahí Hijo Inmediatamente chocaron Pero vean nada más Que bonito parque La verdad es que Si me está gustando bastante De hecho ahí podemos ver Un cuello largo Aquí arriba tenemos Otro dinosaurio La verdad es que No me he acercado A leer tanto Para saber cuál es Pero pongan en los comentarios Si ustedes si saben Que dinosaurio es Cuál Ok mínimo Si sé que este es un parasaurus Bueno amigos Mínimo Después de ese pequeño paseo Podemos observar aquí La estrella del parque Que obviamente Siempre va a ser El T-Rex Rey por excelencia En toda película La verdad es que Está bastante gigante Aquí dice que Tenía un peso De aproximadamente 8 toneladas Era carnívoro Y habitaba en bosques Templados Periodo cretácico Localidad norteamericana Y año de descubrimiento En 1905 Oigan lamentablemente Todos están enfocados Aquí en este T-Rex Y a este Tricerapto Pues casi nadie le hace caso Pero vean Está también Está chido Lo único bueno Mis corazones Me encanta Que tenga bastantes piezas O sea el parque Está repleto De muchísimas versiones De estos dinosaurios Y absolutamente Todos tienen esta animación De como que se mueven Algunos abren la boca Otros mueven la cora No de verdad Que los niños Deben estar encantados Con razón Tiene bastante popularidad Eso se nota Con la cantidad de personas Que se encuentran En ese momento Eso está a full A mí lo que más Me llama la atención A esos que son De cuello largo Porque llegan a ser tan altos Y como aún así Mueven la cabeza Señores Perfectos los movimientos No hay nada Que se ve como que Muy robotizado Para nada Súper natural Impresionan muchísimo Esos dinosaurios Ya veo por qué Es tanta la aceptación Eso está repleto Que aún así Para tú caminar Por esas senditas Se pasa trabajo Y creo que para vivir La experiencia así Lo más cercano Que tenemos en La Habana Así que ojalá Algún día podemos Aunque sea Vivir en La Habana Y más o menos Contarle también Nuestra experiencia También Que noto Es que son animatrónicos Yo creí que simplemente Iban a ser Pues estatuas Que no iban a tener Nada de movimiento Tienen un poquito Y eso se le agradece Aquí al municipio De Chimalhuacán Vean amigos Aquí acabamos de encontrar Alguien que ve Los canales Tal como ustedes ¿Cómo se llama? Oiga Norberto ¿Qué le está pareciendo Aquí el parque? Estupendo Sí, está mejor Está bastante bonito Más de lo que imaginaba La verdad Porque cuando oí la noticia No creí que estuviera Tan elaborado Como acá Está pequeño Pero atractivo ¿No? Atractivo Y está Es una cosa Que nunca se había visto Aquí en Chimalhuacán Y este Está todo agradable Agradable Y este ¿Cuándo esperó Que alguien le dijera Oiga Detrás de este Hay un dinosaurio Rex No, nunca No, nunca No, nunca No ¿Verdad? No Pero pues aquí sí De hecho está Está bastante chido Está de tamaño real Yo creo ¿No? Aquí la réplica Sí, sí Está de tamaño real Está chido De tamaño real Nada más un consejo A los que vengan acá amigos No alimenten a los dinosaurios Porque pueden salir Sin una mano O algo ¿No? Sí, sí Está bonito Oigan amigos Pues ya llegamos al final Miren el tamaño De estos huevotes Que están acá Y acá hay Es de unos velociraptors Atacando Una camioneta De seguridad Son de las patrullas Esas que chocan Los policías A veces Y ya la decoraron Aquí al gusto De Chimal Park Bueno amigos Creo yo Que ya hemos llegado Aquí al final Quise subirme A la tirolesa Y no me dejaron Desafortunadamente Según decían Que simplemente Había una demostración Pero veo Que no Hay bastantes personas Que se siguen Subiendo Y subiendo Y pues Eso está mal Aparte Las personas Que están ahí Por dos policías Por ahí más o menos He visto Que dan malos tratos De las personas Aquí hablamos Sin pelos de la lengua Porque ustedes Ven si vienen Simplemente yo les digo Que ignoren A los policías Que bueno A los cuidadores Que algunos andan De mal pelo De malas Y tratan mal A la gente De ahí en fuera Todo está muy chido Mis corazones De verdad Que me ha encantado Ese parque Creo que está Súper completo Hablar de la atracción Que era como una bicicleta Dando pedales así Durante Por el laguito Donde la mayoría De las personas Chocaban Contra los containers Y de verdad Que es una experiencia Súper divertida Y creo que también Pueden vivirla Incluso Los más grandes Los más adultos De verdad Que me ha encantado Desde todos los dinosaurios Que tenían diferentes tamaños Como que trataron De escenificar La mayoría De las versiones De dinosaurios No sé Y creo que el tamaño Era incluso Hasta real Tenían desde los más grandes Hasta los más pequeños Y creo que es una de las atracciones Que más deben estar disfrutando Esos niños Y de verdad Que orgullo Para todos ustedes Los mexicanos Que tienen la oportunidad De tener parques así Tan atractivos Y tan bonitos Ahora yo recordando Que hace años atrás En Santiago de Cuba Pudimos ir a un parque Pero que los dinosaurios Eran estatuas Eran de piedra Eran de piedra No me acuerdo Cómo era el nombre Cuál era el nombre Pero se lo vamos a dejar Aquí en Ponteo Porque lo vamos a investigar Pero eran súper grandes También Habían muchísimos Lo que eran Estatuas Eran de piedra Esos son más animados Y así Nosotros nos tiramos fotos Nosotros tenemos fotos Hay que insertársela Para que la vean Y me encantó también La parte del carro Como que significaron Que los dinosaurios Habían como que Invadido el carro Así Super yuma La temática Señores Espectacular Un agradecimiento Súper especial El creador de este video Para habernos dado La oportunidad De reaccionar a él De verdad Que nos ha súper encantado Súper bien documentado Y creo que es una experiencia Maravillosa Si, acuérdense Que siempre dejamos En la descripción De los videos El enlace Tanto del video original Como del canal original Para que apoyen A los creadores originales De estos videos Bueno mis queraciones Esperamos que este video Lo haya súper encantado Así como nosotras Y si fue así Por favor Demóstanos dejando Tu like Suscríbete al canal Y activa la campanita De notificaciones Para que si no te pieras Si no te pieras De uno de nuestros videos Nuestras redes sociales Estarán apareciendo Como siempre Aquí en pantalla Yo me indico Varios de donde le parece Este parque Si muchos lo han visitado O si lo quieren También visitar Por favor Conmételo Muy importante No te olvides Compartir este video Por todas sus redes sociales Porque así nos ayudas muchísimo Ahora sí Nos vemos en el próximo video Chao 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 Chao